como están amigos de youtube estamos con otro nuevo vídeo de lucrativines raíces espero que estén pasando súper bien ahorita con el mundial y méxico vamos para adelante entonces en esta ocasión vamos a ver una casa aquí en cibatá que es una casa increíble la verdad está muy bonita es una casa que está con 142 metros de construcción y 126 metros de puro terreno es una casa que está muy bonita y vamos a conocerla acompáñame amigos antes de entrar aquí a la casa vemos la puerta de la puerta vemos que tiene un aspecto madera pero no es madera es de aluminio así pues ya no estás caminando de puerta cada seis meses la verdad te dura mucho más y es mucho más fácil de limpiar aquí tenemos que es un mecanismo electrónico de combinación lo que te da una seguridad pues un poquito más a tu casa y aparte también tiene de chapa aquí entrando a la casa antes de ver la casa vemos que tiene un baño del lado derecho o del lado izquierdo se lo están viendo ustedes y tener el espejo se entrea junto con lo que es la lámpara de arriba los muebles todo se entera cómo está tiene muy buen espacio aquí para lo que es meter que rollo ese papel que para limpiar aquí el baño está súper bien las puertas no sé si se dieron cuenta si son observadores es que llegan del piso hasta el techo no algo que da un toque más lujoso a las casas no y aquí vemos la casa como es tal cual como que da esa sensación de que ya llega a casa no que te transpira esa tranquilidad aquí vemos que tiene muy buenos ventanales te dan muy buena iluminación la casa no se va a quedar oscura todo el día también tiene buena iluminación de luces en la parte de arriba y muy buen espacio para que su sal y comedor y aquí sólo vean la cocina la cocina se ve increíble tiene aquí su estante para lo que son sus vinos para los buenos catadores de vino tenemos aquí para lo que es este la cena aquí un toquecito se abre tiene bastante espacio te cabe todo claro a no ser que vivan 15 personas pues ahí sí no sería una exageración y vemos la cocina la cocina se ve lujosa se ve se ve como que ese toque futurista o minimalista la casa y aquí tenemos lo que es el lavabo a mí en lo particular me gustó el lavabo porque es magnético ahora ya no tenemos lo que es el llave paso de agua pero magnético para que aquí pues puedas lavar lo que tú quieras y pues se ve se ve futurista la verdad se ve súper bien aquí tenemos lo que es el área de lavado tenemos el boiler tenemos que la preparación para lo que es el la lavadora la secadora y vemos aquí también tenemos acceso a lo que es la parte de afuera de la casa o sea aquí tenemos la entrada en l que conecta con la cocina y la casa perfecto también tenemos para lavado a mano aquí tenemos lo que es la estufa la estufa no es nada del otro mundo la verdad es una estufa común pero lo que tiene diferente es la campana la campana se saca y se prenden las luces y solito escuchan eso es el extractor que se aprende automáticamente en cuanto todo a la campana cierras se apaga abres se aprende ya estás cocinando algo que una carne o algo que haga mucho humo pues aquí sale directamente tenemos aquí los estos que no había dado cuenta que son automáticos ahora está muy bonito muy bien pensado a no se sabe de aquí abajo también tenemos los espacios para aquí los cajones para los cubiertos tenedores tenemos un 23 uno más grande que otro aquí tenemos este es lateral mira si es lateral aquí para poner todo lo que son las especias que es sal con ajo que la sal bueno como me gusta la cocina gourmet pero yo sí lo ocuparía aquí tenemos un cajón que va en l tal cual y que conecta con a no no conectar se va se va en él hasta ahí atrás y tenemos los que están aquí abajo cabe recalcar que también tenemos lo que es la preparación para lo que este es este lavavajías en la parte de abajo a él le pusieron un bote de basura también quedó ahora vamos a conocer lo que es el patio el patio de esta casa se ve increíble aquí afuera sin embargo estas son las casas muestras tal cual las que estamos mostrando los ventanales no mancha están hasta el techo aquí pues obviamente las casas no se enteran con pues todo el terreno tal cual esto es terreno excedente el terreno del patio empieza desde aquí hasta el primer cuadro de área verde y termina hasta acá obviamente todas las casas tienen lo que es la perimetral sin para que no te estén espiando pues de otro lado no también tenemos lo que son muy buenas ventanas y el acceso para la azotea pues se pone una escalera y pues ya alcanza la otra escalera no vamos a conocer lo que es la parte de allá arriba la verdad es una casa que está muy bonita esa hay casas que son que se ven increíbles hay casas que se ven lujosas y hay casas que se ven minimalistas no por ejemplo un una característica de es una casa de lujo y son estos de aquí los oclos que hay en las escaleras y vemos que también tiene lo que es aluminio en las esquinas para que no se estén desprendiendo pese al paso de los años pues no se desprenda vemos que tenemos lo que es este vidrio templado empezar templado como aquí verdad se siente fuerte la verdad se siente muy fuerte claro no es para que te estés aventando así no pero pues la verdad resiste vamos a ver primero que aquí tenemos una sala pues aquí pusieron una mesita yo siempre lo digo lo seguiré diciendo aquí cabe pues un área de juegos un minibar pero pues cada quien no y vamos a ver lo que es la recámara principal que tenemos aquí la recámara principal si se dan cuenta todas las puertas llegan del piso hasta el techo tiene muy buen espacio vean la vista que tienen las persianas aquí vemos que tienen pequeños espacios en las partes aquí de las paredes pues para su gusto si tienes un cuadro si tienes otro este no sé un burón mucho más grande un cajón aquí esto es conforme a gustos no tenemos tenemos lo que es el closet el closet se ve diferente a todos los closets que ya hemos visto en el canal la verdad pero se vende muy buena calidad tal cual si sabrán pues aquí en nuestros vídeos youtube pues lo que es nuestro sello lucrative es que sólo mostramos las casas los proyectos terrenos que vemos que tengan las características de calidad precio y pues más aparte que sean una muy buena oportunidad para poder hacer una inversión a tu patrimonio así que si ves que la una casa en nuestro canal de youtube es porque es una muy buena inversión también tenemos aquí lo que son los vidrios los espejos discúlpenme y lo que es la lámpara de arriba esta casa no sé si han visto que también en el canal de youtube allá en casas este de cibata hay casas que no se entregan lo que son espejos ni luces ni otras cosas aquí si se entregan tenemos lo que es el baño igual las puertas que llegan del piso hasta el techo muy buen espacio aquí vemos que tiene un desnivel para que todo el agua se vaya directamente hacia acá salud y tenemos aquí lo que es de plato se llama este regadera de plato esto te da una sensación de que te caiga todo el agua así a chorro tal cual sin embargo no gasta mucha agua aquí tenemos un pequeño vestidor de que te caben bastantes cosas si te caben a no ser que tengas una familia de 15 hijos pues ahí sí este sabe muy cañón no pero sin embargo pues no esta es la recámara principal tiene muy buena iluminación y vamos a checar lo que son las recámaras secundarias si te está gustando este vídeo dale like suscríbete toca la campanita para que nos puedas llegar a ver más proyectos aquí de lucrativines raíces ya que se venden cosas muy grandes se venden lo que son proyectos de macrolotes terrenos más aparte ahorita que subimos un vídeo de terrenos envernal aquí en querétaro vean lo que es la recámara secundaria aquí tenemos lo que son persianas negras a mí siempre me gustan unas persianas que son negras o que son cafés porque absorben mucho la luz entonces si quieres que no haya tanta luz en tu cuarto pues no va a entrar y vean la iluminación que tienen ay mira que increíble se ve yo recuerdo que cuando estaba chavo y llegaba de la preparatoria yo me acostaba en mi cama a abrir mi persiana a descansar no o hay unos que prefieren a oscuras no vean qué cambio no entra tanta luz y pero a pesar de que no entra tanta luz no está tan oscuro aquí tenemos lo que es el closet está muy amplio para hacer una recámara secundaria muy amplio te cabe todo allá arriba qué cosas de navidad de zapatos aquí tenemos divisiones para lo que son pues camisas este calcetines pantalones tenis para lo que son amantes de los tenis ahí pues pueden hacer su colección no tenemos lo que son conectores aquí para una televisión tenemos allá a los lados está súper bien pensada esta casa los espacios están muy bien pensados de verdad entonces este vamos a ver aquí que tenemos otra recámara secundaria sin embargo esta recámara está un poquito más amplia que la que acabamos de ver porque es porque así lo quisieron no entonces este aquí te cabe una quincea es una matrimonial sin ningún problema te cabe veamos que aquí tenemos igual muy buen espacio para lo que es el closet aquí está súper bien te cabe todo vamos a ver lo que es el baño que comparten estos dos cuartos como sabrán pues aquí tenemos lo que es una entrada de luz en la parte de arriba te da muy buena iluminación y se sale todo el vapor aquí tenemos lo que es el humidificador y una entrada de luz también y aquí tenemos lo que es la regadera igual de plato la verdad de un toque muy luxury igual con espejo y la luz esta casa se encuentra aquí en lo que es Sibatá Sibatá ya hemos visto varias casas de Sibatá que son increíbles la verdad están hermosas las casas más aparte para vivir aquí en Sibatá está increíble entonces si quieres ver más de estos vídeos suscríbete dale like ya que nos apoyarías mucho y si quieres alguna cita contáctanos al número que está abajo en la descripción en nuestro correo electrónico así que nos vemos vamos a dar este pequeño anuncio rápido de nuestro nuevo servicio que contamos en lucrativines raíces a todos los nuevos desarrolladores que apenas están empezando con lo que es un proyecto de desarrollo y están lejos de la ciudad tienen problemas con los permisos de sus parcelas no se preocupen mandemos mensajes a nosotros y nosotros podemos agilizar su proceso mucho más rápido hace poco tuvimos un cliente que tenía problemas con los papeles de sus parcelas allá por Mérida y nos mandó un mensaje a nosotros un proceso que se tardaron de 5 a 10 años unos abogados nosotros lo hicimos en meses y se fue muy contenta la persona nosotros lo que hacemos es agregar los papeles de cada una de las parcelas y sobreescobernos una muy pequeña comisión ahí en todo pues está súper bien y pues esperamos su mensaje